¡Buenos días! ¡Buenos días! Ay, oigan, ¿y vieron cómo llegó esa niña? ¿Qué? ¿Sara? Como los pelitos de estropajo, ¿no? O sea, yo... De seguro tus ojos son fuculientes, ¿verdad? O sea, de seguro te pinta el cabello. ¿De seguro? No creo que se entiende. La verdad, no. ¡Hola, Sara! ¡Hola! ¿Qué? Sí, estáte con nosotras. Sí, estábamos esperando. Sí, estábamos esperando. Sí, estábamos almorzando. Ay, mi amor, ¿ya llegaste? Sí, ya llegué, ma. Cuéntame, ¿cómo te fue hoy? Pues estuvo bien, hice muchísimas amigas Todas fueron súper lindas, yo creo que les cae muy bien Sí Ay, qué raro, ¿por qué me están llegando tantas solicitudes? Qué horror ¿Quiénes son todas estas personas? Oigan chicos, recuerden que cuando llegue Sara Vamos a por el par ¿Cómo van? ¿Cómo empezamos? Muy bien, ¿qué tal? Oigan, ¿de verdad creíste que iba a ser tu abogada? ¡Nunca! ¡Al largo! Ay, sí me la cara que hizo de Sara Ay, chicas, ¿qué les parece si le enviamos mensajes de hate a esa niña Sara? ¿Sí, no? Sí, sí Vamos Sí ¿Qué te pasa? Es que ya estoy harta de la escuela Me tratan mal Me molestan Me dicen de cosas Ya no quiero ir Ya Me quiero ir aquí Esto no se puede quedar así Hay que alzar la voz Oigan chicos, ¿sabes qué le pasó a Sara? ¿De segura que está enferma, no? Sí, ya tengo como una enfermedad Sí, no, ya ha pasado demasiado No es posible que no hagan nada Tantas veces que he venido y cómo la tratan así siendo nueva Permítame revisar una llamada, por favor Hola, ¿me permites a Daniela? Hay cosas que tenemos que dejar claras Pero, ¿qué pasó? Tengo un reporte de Ciberbull ¿Ya tendrás algo que ver con eso? La verdad es que sí, perdónanos Estuvo mal lo que hicimos Lo sentimos mucho En especial yo lo siento La verdad no acepté tu disculpa Me lastimaste mucho, la verdad Diferencia social Preferencia sexual Es humano en todo momento Miedo para aceptar Y al llegar al final Todos somos igual por dentro No tenemos que buscar Una razón Porque es instinto del corazón Hay que aceptar No hay creencia Mejor respetar el dolor Mantener con valor Una ilusión De comprarnos con la misma idea De tenerte y aprender De ti la sensación De ser libre con todos tus sueños De ser fuerte sin tener que destruir Una ilusión De ser libre con todos tus sueños 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 Gracias por ver el video.